Atención al caracol más pequeño del universo mundial. Dándose un garbeo por mi mano. Vea, esto estaba en tu lechuga. Menos mal que las limpio concienzudamente, porque no me hubiera gustado nada tener que devorar esto. Siento mi pulso, pero joder, es que es pequeño, eh. ¡Venga, salta! ¡Sé libre! Y ahora le voy a soltar en un pedazo de jardín, que es lo que se ha ganado. Y ahora le voy a soltar en un pedazo de jardín. Y ahora le voy a soltar en un pedazo de jardín. Y ahora le voy a soltar en un pedazo de jardín. ¡Sé libre!